La Iglesia de Jesucristo 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 Pues ya no, no La Iglesia de Jesucristo Todo esto era hielo, todo esto era hielo, todo Aquí el agua es un 50% agua salada del océano y un 50% agua de glacial De hecho, este cacho de la Iglesia de Jesucristo Por lo menos, por lo menos, no, 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 no Bueno, nos estamos despidiendo, nos estamos despidiendo ya del Jokul Sarlon, Jokul Sarlon que es el lago, y el Bannajokul que es el que lo forma, recuerden simplemente que se le llama a esta laguna, el Jokul Sarlon se le llama la laguna de Bessiria. Bueno, nos estamos despidiendo de aquí de Islandia, de uno de los sitios más turísticos y más lindos de todos, que es el lago Jokul Sarlon, mañana desde cualquier lugar del mundo.